La Alcaldía de la Unión viene realizando adecuaciones en la antigua Plaza de Mercado para convertirla en la central integradora de transportes. La decisión de transformar la Plaza de Mercado en central de transportes fue tomada por la Administración Municipal de la Unión, ya que no se estaba dando el uso correcto a la plaza, pues aseguran funcionaba como parqueadero y solo un comerciante permanecía en el lugar. José Alexander Pavas Posada, técnico operativo de planeación y encargado de la obra, dijo que en general es una adecuación al espacio de la anterior Plaza de Mercado y no se pretende demoler el edificio, sino adecuarlo y darle un verdadero uso, que sea para el servicio del municipio y de la región. La primera etapa de la obra consta en adaptar el espacio construido, embellecerlo en tema de techos y pintura. Seguidamente, se procederá a acondicionar las oficinas para las diferentes empresas de transporte y cinco locales comerciales que tendrá internamente. También allí estarán ubicados los camperos y mototaxis y se dispondrá el cierre de la central integradora de transportes, además de construcción de andenes, estazonamiento, entrada y salida de vehículos, orden de descarga, entre otras. La inversión inicial suma 700 millones de pesos y se continuó con la interventoría de 38 millones para el control técnico, administrativo y financiero. La Administración Municipal de la Unión tiene previsto que en dos meses la primera etapa se dará por terminada y se hará la apertura para el funcionamiento del espacio de las empresas transportadoras.